de tu palabra y te suplicamos Señor que nos auxilies Padre para poder explicarla con de nuevo y poder Señor también explicarla en el tiempo en que tú vas a redimir Padre para que sea certera en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias te damos y te bendecimos Señor. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Bueno, primeramente el tema del día de hoy ya lo hemos estado avanzando en el capítulo 1 y el capítulo 2 hoy en la mañana y hoy vamos por la fase número 3 del tema la batalla por tu vida. Creo que Dios es un Dios poderoso, es un Dios guerrero y es un Dios que nos acompaña en nuestras batallas diarias. Creo que nosotros hemos visto el brazo extendido de Dios en momentos donde nosotros mismos nos habíamos declarado vencidos, no más que vencedores sino que vencidos. Y llega ese momento en el cual dices tú Señor que más va a suceder después de esto si ya siento que perdí la batalla. Sin embargo, el Señor nos da aliento, nos da nuevas fuerzas y nos dice hay esperanza. Hay esperanza todavía, te tienes que levantar, hay todavía tu vida continúa, voy a enviar nuevas fuerzas, voy a dar alito de vida, voy a hacer que esos huesos secos que no tienen esperanza recobren vida. Y siempre las palabras del Señor a los que Él ama siempre son palabras esperanzadoras. Siempre son palabras que edifican, que exhortan, que alientan. Y es bueno que nosotros recibamos siempre esa impartición a través de los cinco ministerios, pero principalmente a través de poder leer la palabra del Señor. Cuando tú lees la palabra del Señor empiezas a creer y se fortalece tu fe, se fortalece tus esperanzas, tus fuerzas, un montón de cosas. Pero una de las fases muy importantes de la batalla es saberte preparar. Debes de saber de que definitivamente en la vida vas a tener batallas, nadie las va a poder evitar, las vas a tener que enfrentar y pasar. Y definitivamente en medio de eso, una de las claves es saberte preparar. Esto me lleva mucho a entender la vida de Esther. Esther era una mujer que se preparó. Se preparó primeramente en la casa de su tío, que fue tomada por su tío, por su primo más bien dicho, como un padre para ella. Nosotros hemos tenido personas que en algún momento han tenido esa función, aunque no eran nuestros padres biológicos, como que se hicieron cargo de una parte de nuestra vida. Yo puedo entender de que el apóstol Pablo bien dijo, cuando él expresó en su palabra, dijo, ustedes han tenido muchos cuidadores, muchos ayos, pero yo les engendré a ustedes en mis prisiones. Entonces yo creo que llega un momento en el cual nosotros hemos tenido muchas personas que en nuestra vida han fungido como una sombra paterna o como una sombra materna. Hay tías que se volvieron madres de las sobrinas, hay tíos que se volvieron padres de los sobrinos y hay hermanos mayores que asumieron esa paternidad y así efectivamente en muchos de nosotros hemos recibido esa sombra. Lucas 14.31 dice, ¿qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera? Si con diez mil hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con veinte mil. Hoy en la mañana estaba viendo esto y estaba meditando y esto suena algo prudente porque lo dijo el Señor Jesús, dijo, si tú no puedes enfrentarte al enemigo que viene, ¿para qué te vas a ir a asomar ahí? Haz de cuenta que de repente vienes tú y sabes de que alguien tiene un demonio de alto calibre y tú no andas muy bien que te vas a meter ahí a agarrarle la cola al tigre, decía el apóstolo Daniel Ríos Paredes, ¿por qué te vas a ir a meter ahí? Puedes salir mal, tienes que saber que tienes que prepararte primero, tienes que saber doctrina, tienes que prepararte en la iglesia con la palabra, la palabra fluya de tu boca, porque cuando la palabra fluye de tu boca es como que de tu boca saliera una espada aguda de dos filos que va a penetrar hasta la profundidad del corazón que estás trabajando o de la batalla en la que estás librando la palabra de Dios si te acompaña verdaderamente, no si eres negligente, si eres perezoso, si no te gusta leerla, porque cada quien tiene que hacer un análisis de sí mismo, cada quien tiene que saber si realmente le gusta leer la palabra o no le gusta, si le gusta meditar o si lee la palabra por salir del paso o si lee la palabra solamente como que fuera un oráculo, como que fuera el libro de la suerte, abre la palabra y dice Señor háblame y aparece ahí y Judas se ahorcó y después la cierras asustado y dice Señor háblame y abre eso otra vez y ve y haz tú lo mismo la Biblia no hay que agarrarla como un oráculo, fue una de las cosas que yo aprendí desde un principio la Biblia no es un amuleto que uno tiene que llevarlo abierto en el carro para evitar accidentes pero nunca lees esa Biblia, no la Biblia es una palabra, es un arma poderosa, es un arma no convencional no es una pistola, no es un cuchillo, no es una espada, no es un arco, una flecha, una ametralladora, un tanque no es eso, la Biblia es un arma no convencional, es un arma espiritual para que cuando tú la uses sirva en contra de cualquier tipo de enemigo y cuando tú la pones en práctica se vuelve tan poderosa en tu vida y te vuelves tan poderoso tú, no porque tú seas bien fortachón sino que porque tienes el poder que sobrepasa todo entendimiento, amén. Entonces Esther era escogida, era elegida y había sido preparada, pero había sido preparada en el arte de conocer el corazón del Rey, en el arte de poder entrar hasta lo más íntimo del corazón de ese hombre saber cómo era, porque llegar a la alcoba, llegar a la intimidad, llegar a estar cerca, tan cerca y hacerse una sola carne con el Rey no es cualquier cosa, es entender el corazón de ese hombre entonces esa mujer tenía un arma muy poderosa que valía más que todo el ejército real valía más que cualquier cantidad de espadas esa mujer conocía lo que a ese hombre le gustaba sabía cómo dirigirse a él, sabía cómo hablarle y si usted avanza un poquito más en esta visión que le estoy haciendo de esta mujer esa mujer se le puede decir que era el poder tras el trono no es cualquier cosa hermano imagínese que se enojaba con esa mujer esta mujer tenía un preparador este preparador se llamaba se le dice Mordecai o Mardoqueo este hombre su nombre significa contrición significa arrepentimiento era un corazón compungido el de ese hombre un corazón que meditaba que pensaba cada paso que daba no era cualquier persona era un escriba era un hombre preparado sabía varios idiomas podía escribir en varios idiomas era un hombre que se había preparado mucho y estaba este hombre precisamente en un ambiente contrario a su pueblo de origen porque aunque él amaba la ley amaba la escritura y eso más adelante se puede ver en la vida de Mardoqueo era un hombre que estaba entendiendo el lugar donde había sido puesto cosa que muchos cristianos no saben el lugar donde fueron puestos puede ser que sea una taquería puede ser que sea una oficina muy importante puede ser que sea un lugar donde la gente acude a pedir ayuda el lugar donde tú hayas sido puesto es un lugar que Dios permitió que tú estuvieras ahí y eso lo debes de saber muy bien y esto era lo que entendía Mardoqueo yo estoy en un lugar donde soy esclavo aunque tal vez no estoy fungiendo exactamente o directamente como un esclavo mi pueblo fue esclavizado por el imperio medio persa porque el imperio medio persa conquistó al imperio babilónico y yo era esclavo del imperio babilónico eso es lo que está diciendo Mardoqueo entonces ahora estoy en Medo Persia y estoy en un tiempo donde el pueblo está esclavo las murallas están derribadas no podemos volver a Israel nos tenemos que adaptar a esta vida eso es lo que está diciendo Mardoqueo estoy en este tiempo, en esta esfera tengo que vivir mi vida aquí es como que tú vives aquí pero vives en Guatemala en tu corazón, en tu pensamiento, en todo vives en Guatemala pero vives aquí entonces quieres actuar aquí como actuarías en Guatemala pero en Guatemala son unas leyes y aquí son otras leyes entonces aquí vives acá tienes que vivir de acuerdo a las reglas y a las leyes de aquí te tienes que sujetar a las leyes de aquí entonces este es el panorama mental de este hombre este hombre era hijo de Cis perdón, era hijo de Jair que significa mi luz o quien difunde luz una persona iluminada eso significa Jair era hijo de Simei o de Shimei que era aquel que oye que tenía una reputación, una fama era una persona que sabía oír y era hijo de Kis de Cis o de Kish que es lo mismo que significa una persona dura una persona difícil un arco y estos eran sus ancestros o sea que este hombre no estaba puesto ahí por casualidad o porque simplemente paró ahí no, había una razón y yo quiero que por favor tú entiendas esta parte del mensaje que es la más importante que tú entiendas la razón por la cual estás en esta nación la razón por la cual el Señor te dio este tipo de vida porque estás viviendo tú la vida que estás viviendo es una cosa que a mí me ha costado meditar y entender a través de los años y es una de las cosas que más le pregunto continuamente al Señor Señor ¿por qué estoy aquí? ¿por qué estoy? ¿por qué voy en este avión Señor? ¿por qué? ¿qué voy a hacer ahí? ¿qué quieres tú que les diga? muchas veces el Señor me pone mensajes que son controversiales y que yo sé que no son el rebaño que yo pastoreo y que no están acostumbrados a que hay un extraño y que les tenga que decir cosas bien fuertes y hay otras veces en que el Señor me manda con palabras agradables, dulces, balsámicas para consolar el corazón de aquel que está quebrantado y en ambos casos el Señor demuestra su amor porque el Señor puede hablarte como un padre a un hijo cuando te disciplina o te exhorta como te puede hablar como un padre a un hijo cuando te consuela y te restaura y te levanta pues este hombre era el encargado de preparar a esa mujer a esa mujer que se la dieron de un momento a otro y que pues él por lo que puedo ver no dice ahí que tuviera esposa posiblemente la tenía posiblemente su esposa no tenía hijos no sé si le aparecen hijos a Mardoqueo pero yo no le veo hijos a Mardoqueo puede ser que no haya tenido hijos y que su hija haya sido Esther una hija adoptiva y entonces este hombre con esta posición se dedica a educar a esa doncella dice la palabra que el adoptar a un hijo el recibir a un niño en casa el recibir al huérfano es una actitud de Dios la palabra dice claramente porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado el Señor me recogerá en este caso los padres de Esther habían muerto ya no estaban la habían abandonado de una manera natural si usted quiere pero ella no tenía esas sombras entonces tenía que venir este hombre y lo primero que tenía que pensar era ser sombra para el huérfano es una actitud divina es una actitud de Dios ayudar a aquel que no ha tenido esa sombra mire que lindo es cuando alguien se te acerca y te adopta y te dice pastor yo quiero que usted sea mi papá papá con todo o sea papá para poderte corregir también o cuando te voy a corregir me vas a decir apóstol y cuando te voy a bendecir me vas a decir papá si ambas cosas son una bendición entonces mira pues el punto es este la actitud que nosotros tomamos en la vida estamos analizando a dos personajes a Esther y a Mardoqueo pero me voy a enfocar por el momento más en Mardoqueo que en Esther y vea lo que dice acá él estaba criando a Daza es decir Esther hija de su tío pues ella no tenía padre ni madre la joven era de hermosa figura y de buen parecer cuando sus padres y su madre murieron Mardoqueo la tomó como hija suya entonces es bien tremendo porque está viviendo una conmoción la ciudad de Susa la ciudad de Susa era la capital básicamente del imperio Medo-Persa y entonces la ciudad de Susa está teniendo una conmoción la mujer más importante de la ciudad decidió rebelarse en contra del hombre más importante de la ciudad la reina Basti decide desafiar al rey Azuero la reina Basti es desterrada y se oye entre los murmullos que hay la oportunidad de que el rey se vuelva a casar y que tiene que escoger se tiene que escoger a una doncella inmediatamente este hombre este estratega de Dios me imagino que tuvo que ir a pedirle al Señor primero por misericordia porque tenía que saber que si su sobrina su prima era una mujer hermosa de plano tenía que entrar dentro de las candidatas a tal evento y no porque ella se fuera a inscribir sino que porque la agarraron entonces él tenía que pensar más allá tenía que pensar más allá lo que pasa con la iglesia actual es que no piensa más allá pensamos más allá hacia la eternidad tenemos que vivir una vida eterna gloria a Dios por eso hermano cuantos han pensado en la eternidad hay algunos que piensan en la eternidad equivocadamente y dicen ay aunque sea un rinconcito allá en el cielo hasta hay una canción en un rinconcito en el cielo creo que sea mire hermano no podemos pensar en la eternidad así porque si vivimos en un rinconcito aquí pobres y allá pobres estamos fregados no tenemos que pensar en tener riquezas eternas allá acumuladas tener cosas maravillosas allá que hemos ido acumulando con base a las cosas que hemos ido trabajando aquí en esta vida con lágrimas yo espero una vida eterna maravillosa eso es lo que yo espero espero una vida eterna coronado con todas las coronas que se puedan alcanzar espero terminar mi carrera con gozo y yo espero la vida eterna espero el galardón de Cristo pero tengo que saber que tengo una vida temporal y que no puedo todo el tiempo meditar sobre la vida eterna si no empiezo a entender también mi vida temporal porque la Biblia habla de un mayordomo que supo administrar las riquezas injustas y que tenemos que a través de administrar riquezas injustas entender cómo se administran las riquezas verdaderas ¿cuántos dicen amén a eso? o sea que si aquí eres un despilfarrador puede ser que también seas un despilfarrador de lo espiritual es lo que estaba predicando hace un momento en San Rafael entonces empieza este hombre a entender que se va a tener que dar un proceso de infiltración esto es algo tremendo un proceso de infiltración observe esta palabra infiltrados mire la palabra de Dios lo que dice el libro de Gálatas 2.4 y esto es por causa de los falsos hermanos que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús Judas 1.4 dice pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación o sea con todo respeto que usted me merece yo no puedo asegurar que aquí no haya un infiltrado yo no sé no sé si en algún momento el enemigo puede mandar un infiltrado para acá porque el Señor abomina algo que dice que el Señor abomina aquel que siembra discordia entre los hermanos y por qué lo abomina porque si siembra discordia entre los hermanos que estaba haciendo ese hombre para que le creyeran pues estaba siendo un farsante que se ponía como hermano pero lo que sus frutos sus hechos su actividad era satánica dentro de la iglesia entonces ahora viene Mardoqueo y dice ok se está dando la oportunidad de enviar un infiltrado al palacio pero no cualquier infiltrado un infiltrado que en algún momento va a tener la corona de reina la corona de reina en el imperio medio persa lo voy a poner de esta manera más fácil posiblemente aquí dentro de los muchachos muy inteligentes están estudiando en la universidad ciencias políticas y están estudiando ciencias políticas entonces aquí en la iglesia los tenemos que educar en el principio de la sabiduría que es el temor de Jehová y va a llegar un momento en que ese que estudió ciencias políticas puede ser que esté en el congreso y esté frenando una ley en contra de un montón que están favoreciendo una ley que esté de alguna manera metiendo iniquidad a la sociedad alguien dirá pero es que el Señor ya viene estoy de acuerdo con eso es que tenemos que esperar al Señor totalmente de acuerdo es que tenemos que anhelar su venida totalmente de acuerdo pero mientras que Él viene yo tengo que entender que si tengo muchachos que son semilla que son como Daniel como Asarías Ananías y Misael que fueron deportados a Babilonia y que en Babilonia ellos resultaron ser más inteligentes que los demás y entonces de repente Daniel pasa a ser el gobernador de Babilonia de repente un José pasa a ser el gobernador de Egipto de repente Esther pasa a ser la reina en Medo Persia entonces tengo que entender que así como el enemigo nos manda infiltrados también nosotros tenemos que mandar infiltrados hermano también nosotros tenemos que mandar estar infiltrados cristianos verdaderos vestidos de abogados cristianos verdaderos vestidos de médicos vestidos de políticos vestidos de sociólogos de arqueólogos en todas partes pero con principios con principios sólidos de doctrina con principios sólidos que nos ayuden a poder infiltrar porque ¿de qué sirve entonces que cantemos aquí el canto que dice a campo enemigo yo fui ¿verdad? tomé lo que me robó bajo mis pies ¿se recuerda usted ese canto? vale pero si decimos a campo enemigo yo fui y me volví parte del enemigo estamos fregados este hombre mardoqueo dijo esta es la oportunidad de meter un infiltrado alguien dirá pero mira hermano es que las agarraron a las doncellas y las metieron a la fuerza si, si el mundo no va a actuar contigo con caricias pero esa fue la vida que le tocó a Esther como la vida que le tocó a ti o a mí porque alguien dice a mí no me tocó a mí yo no pedí venir a vivir aquí a la casa de usted le dicen los jóvenes a los padres imagínense que los padres le dijeran nosotros no pedimos un hijo como tú tampoco y nos apareciste tú o sea no, no es así nos tocó vivir la vida que nos tocó vivir nos tocó vivir una vida bonita dale gracias a Dios y seguí cultivándola seguí portándote bien obedece al Señor en sus principios para que te siga yendo bien para que te vas a arruinar la vida que si a la vida te la tienes bonita y si a ti te tocó una vida feita pues en el nombre de Jesús aguántate las cosas van a cambiar ¿cuántos dicen amén a eso? va, mire pues Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer entonces viene este hombre astuto como serpiente hermano porque eso de ser astuto como serpiente es ser sigiloso medir el ambiente como lo hace una serpiente y entonces viene y le dice ¿sabes una cosa? no vayas a decir que te llamas Adasa si dices que te llamas Adasa inmediatamente van a saber cuál es tu pueblo porque el nombre es un nombre muy hebreo vas a decir que te llamas Esther un cambio de nombre un cambio de identidad la disfrazó alguien dice a veces solamente tu comportamiento mismo sin necesidad de hablar habla de quién eres tú en el trabajo donde tú te mueves sin tanto hablar solamente tu comportamiento le dice a los demás tú algo tienes tú siempre te veo que estás alegre que tienes tu rostro radiante que tú no tienes problemas no te va mal en la vida ¿qué te pasa? como a veces también me preguntan mire pastor yo no sé cómo le hace usted para ir de un lado para otro y que brinque y que salte y que aquí que allá mire lo hago con tanto gozo no lo hago con carga no va a creer que vengo cansado aquí ya vengo así todo molido no hombre hermano yo vengo contento vengo contento yo estoy aquí feliz sí hombre si aquí hay batería para hacer vigilia hermano aquí si usted quiere y aguanta aquí hacemos vigilia y predicamos varias veces y aquí hacemos pachada pero que los demás me sigan también no voy a estar solo yo en la vigilia predicando y ni uno de ustedes ¿verdad? y alguien dirá no pero es que mañana nos toca a nosotros nos toca trabajar a mí también la predicación es una parte mañana es el trabajo de otra forma pero cuando me toca comer ¿cómo? cuando me toca dormir duermo cuando me toca predicar predico hay que saber vivir cada etapa de tu vida vívela con amor vívela con gozo con intensidad con fuego vas a ver que te vas a sentir bien gózate con lo que haces fíjese que aquí hay una palabrita bien interesante control y supervisión que no mucho les gusta a la gente principalmente a las doncellas que el papá les pregunte ¿a dónde vas mija? what no, no, no ¿a dónde vas? ¿con quién vas a estar? ¿a qué horas vas a regresar? ah, pues chica pues yo tengo mayoría de edad y a trabajo ¿ves? y aquí que allá pero todavía vivís en esta casa y estos dos estas dos aguas que la casa tiene May entonces dijo así el Señor si vuelves yo te restauraré en mi presencia estarás si apartas lo precioso de lo vil serás mi portavoz que se vuelvan ellos a ti pero tú no te vuelvas a ellos ese creo que fue el concepto que Mardoqueo tomó para decirle a Esther mira sabes una cosa te voy a mandar con una identidad de Esther pero no te vas a comportar como una babilónica pues o sea no porque tengas un nombre más persa que hebreo te vas a comportar como persa por eso es que las doncellas de aquí de la casa tienen que aprender a que se tienen que comportar como doncellas de la casa del Señor preciosas elegidas maravillosas personas cuantas dicen amén todavía los jóvenes tienen que portarse como caballeros no como que así como que ahora se ha dado la moda de los jóvenes de caminar así como que para atrás así como que que onda así como que están como que para atrás como que hay que poner la plomada para que se enderezcan si si es el caminado tipo torre de pisa así no hermano no mire control y supervisión todos los días marroqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía yo no sé si le tuvo que pagar algún mensajero algún vení para acá hay ahí una una doncea que se llama Esther cómo está espérenme voy a ver María presente Lucrecia presente Lizeth presente Ana presente Esther Esther dónde está Esther allá está está cerca de Hegay está oyendo sus consejos mire don marroqueo fíjese que está cerca del eunuco del rey va bien se pegó a un consejero está oyendo verdad me entiende controlaba la niña la controlaba no se enojen niñas si uno las controla ustedes no valen una canasta de tomates valen la sangre de Cristo amén valen la sangre de Cristo valen mucho para nosotros ustedes son muy valiosas y los jóvenes no valen un canasto de aguacates valen la sangre de Cristo para nosotros valen mucho son los diamantes son las estrellas del mañana hay futuro para ustedes en Cristo ¿cuántos dicen amén? entonces hay que entender el propósito y hasta adentro dijo dijo Mardo ya no va a salir de ahí ya no va a salir de ahí porque la que entraba ya no podía salir era básicamente una especie de esclava entró entró ya no sale es como que uno si va a cazar a su hija si uno va a cazar a una oveja pues uno las caza para siempre pues no es temporal no es durante dura el aguacero no no es mientras que tiene al hijo tampoco es para siempre uno quiere entregar a sus hijos para siempre no porque se quiera deshacer de ellos es porque quiere tener nietos quiere formar una familia el concepto de familia está muy como que muy explotado deformado en la cabeza de muchas personas porque eso es lo que ha metido esta sociedad explotar el concepto de lo que es la familia y nosotros tenemos que entender el propósito de lo que es tener familia fíjense los tres valientes que se abrieron paso por el campamento de los filisteos sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta se la llevaron y se la trajeron a David pero él no quiso beberla sino que la derramó para el Señor o sea que entiendes tú con esto que hay muchos deseos se pueden mover muchos deseos pero el deseo que prevalece es el del Señor el propósito que prevalece del Señor dijo David como me voy a beber yo la vida de estos hombres que se infiltraron en campo enemigo usted cree que estos hombres cuando fueron al campo de los filisteos iban con su gran estrella de David aquí con su escudo que tenía una gran estrella de David y con el uniforme del pueblo de Israel entrar por el campo filisteo hola vamos a tomar un poco del agua del pozo para llevárselo a David no tuvieron que disfrazarse tuvieron que ver si tal vez de repente un filisteo que fuera de su tamaño le dieron un coscorrón le quitaron el uniforme y se vistieron como filisteos que hubo hermano que hubo pasando ahí fueron a sacar agua salieron de sacar agua ahí regresamos mano fueron hasta donde David y ya cuando iban a llegar donde David se quitaron el uniforme filisteo porque si no hubieran visto aquellos que venían como filisteos de haber dejado el uniforme escondido en algún lugar y se volvieron a vestir de israelitas para que aquellos no los vieran como contrarios qué significa eso no te comportes como del mundo aquí en la iglesia tienes que entender el propósito no el hecho de que te mandemos lunes martes y miércoles y jueves y viernes y sábado ahí al mundial no significa que cuando regreses vengas así todo tacuacineado hermano tienes que ser domingo siento gozo lunes continuará el martes siento paz que nada me quitará el miércoles y el jueves camino con jesús y el viernes siento gozo y el sábado veo su luz aleluya toda la semana gozosos hombre gozosos 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 hermanos permanentes en el señor hay que entender el propósito por el cual dios te mandó a esta taquería estás en medio de todos ahí con la quebradita y de repente el mero cristiano también está con la quebradita ahí también hay que entender el propósito hay que estudiar al enemigo también nos vamos a infiltrar cuando dicen amén a eso bueno me quedan ya seis minutos necesito terminar este mensaje lo terminaré tal vez mañana en el discipulado si el señor permite ester todavía no había dado a conocer ni su parentela ni su pueblo tal como mardoqueo le había mandado porque ester hizo lo que había dicho mardoqueo cuando estaba bajo su tutela o sea que llevaba varios tiempo en el palacio pero ella no dejaba de hacer lo que mardoqueo le había dicho mi hijito por favor vas a ir con estos tus amigos quiero que te portes bien no tengas pena papá me porto bien mucha libertad total no está el viejo que buena onda ves no es así la tutela sigue aun y cuando no estés en el techo de tu casa para que continúe el propósito divino y se haga lo que se dijo en cuanto a ti con respecto a las profecías que se dieron cuando estabas en el vientre de tu señora madre cuando saliste de los lomos de tu padre cuando le vi salió de los lomos de su padre ya él tenía una promesa de que a él iban a tocar los diezmos del pueblo porque su porque su abuelo había diezmado y ya le vi recibía y pagaba diezmos en los lomos de su de Abraham pues de su bisabuelo amén entonces que significa eso que tú vas a estar siendo bendecido por actitudes que vas a tomar y aparte de eso vas a bendecir a tu generación o sea que si tú te portas bien te vas a casar bien hombre y si no te casas bien aquí te hacemos que el hombre se componga o la mujer se componga pero tenemos que pedirle al señor ser esos infiltrados el mensaje de hoy es que seas un infiltrado de Dios en el lugar donde estás y cuando te preguntes tengas tú las palabras las palabras adecuadas para hablar con denuedo y convencer a la gente amén bueno adecuadas ¡Gracias!